¿Qué es el paso número 1? Y que preservéis los mismos pasos que hagáis con una batería y con otra y con otra y con todas exactamente el mismo proceso, más fiables van a ser vuestros resultados y más comparables van a ser. Es obvio, supongo que es de sentido común que si una batería la descargasteis la semana pasada y la ponéis al cargador y hasta dentro de tres días no la testeáis con nuestro descargador y en cambio el mismo día cargáis otra batería, los resultados no van a ser muy, entre comillas, fiables porque una batería llevará cargada tres días y la otra en cambio la habréis cargado justo antes de meterla en el descargador ecualizador. Por lo tanto, nuestra recomendación y aquí también entiendo que vosotros tenéis que experimentar un poco y encontrar la manera de obtener mejores resultados y más rendimiento de vuestras baterías. Pero yo os contaré cómo lo hacemos nosotros porque a través de hacer pruebas hemos encontrado también una manera en la que nuestras baterías rinden muy bien. Y, bueno, pues, esperaré que vosotros mismos nos comentéis cómo lo hacéis para obtener mejores resultados. Nuestra recomendación es la siguiente. No es lo mismo coger unas baterías que a lo mejor llevan tres o cuatro semanas paradas, cargarlas desde como estén, cargarlas y poco después pasarlas por el descargador ecualizador y obtener los resultados de esos cuatro elementos. No es lo mismo eso que coger las baterías estén como estén, descargarlas, ecualizarlas y eso es un paso para nosotros creemos que importante. Hay que utilizar un descargador o un ecualizador de baterías que no las descargue a más de 0,9 voltios. Hay disponibles en el mercado, incluso ya sabéis que hay cargadores que realizan la maniobra de descarga y que además le podéis decir a qué valor queréis que os descarguen. Y a partir del cual, pues, parará las baterías. No las bajéis a más de 0,9 y aseguraros de que vuestro descargador, el que utilicéis habitualmente, no las descarga a más de 0,9. Hay descargadores, hemos sabido que hay descargadores que, aunque se apaguen las luces de descarga, siguen descargando. Entonces, o estáis atentos y quitáis los elementos, cosa que a veces, pues, se nos puede escapar, o confirmad bien bien que vuestro descargador parará la carga y aunque cuando apaguen las luces, pues, es que ya no está descargando. Los que utilicéis nuestro descargador ecualizador como descargador, o sea, simplemente vais a poner los elementos, sabed que este dispositivo no funciona si no está conectado al ordenador. Con lo cual, necesitaréis hacer la conexión con el ordenador y darle al botón para que descargue. Os irá leyendo información, pero no utilicéis esos datos, no los subáis, no generéis archivo, simplemente lo utilizaréis como descargador. Nuestro descargador ecualizador sí que para la descarga a 0,9. Es más, tiene un sistema muy preciso que cuando detecta que un elemento ha llegado a 0,9 voltios en un determinado tiempo, y estamos hablando de milisegundos, lo que son 100 milisegundos, lo que hace el dispositivo es que cuando detecta que esta batería, al menos tres veces en un espacio de 100 milisegundos, ha llegado al 0,9 voltios para la batería. Si ha llegado una sola vez y luego la batería se recupera, pues no pasa nada, pero cuando la batería está cayendo y ya cae y llega a estos tres puntos, para la batería. Es muy preciso. Y os las dejará las cuatro iguales. Si tenéis un cargador que lo hace, pues perfecto, porque haréis vía. Lo hacéis en el cargador-descargador y así ya podéis estar haciendo otra operación con nuestro macheador. Bien, primera operación que os recomendamos, pues coger los elementos tal como estén y descargarlos completamente a 0,9 voltios como máximo. A partir de ahí los pondréis en el cargador y, por ejemplo, nosotros que estamos testeando y analizando baterías RP747, pues las cargamos a un amperio. Ya sea un cargador que cargue individual, ya sea un cargador que cargue las cuatro baterías a la vez, con un respaldo, con una mesa de carga, le ponemos un amperio de carga. Sí que notamos que las baterías cogen muchísima carga. Estaban las cuatro descargadas iguales. Eso ya es un buen indicativo. Y, bueno, pues una vez salen del cargador, las pasaremos al descargador-ecualizador para realizar el test de descarga. Cuando salen del descargador, de nuestro ecualizador, saldrán descargadas. Eso os ha de quedar claro. El tiempo que pase entre una operación y la otra, pues es un tiempo que deberéis jugar vosotros. Sí que recomendamos que no sea un tiempo elevado. No sirve de nada cargarlas y, al cabo de tres días, hacer la prueba con nuestro descargador. Ya sabéis que las pilas, cuando tienen toda la carga, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día que pasa, van perdiendo carga. Luego, al final, una escena da más carga que otra, se habrán vuelto a desequilibrar o no estarán ecualizadas. Interesante, pues que, ya que habéis hecho la descarga, os habéis tomado dos, tres, diez minutos. Ahí no os voy a decir ningún dato para no sesgaros, pero es importante que mantengáis esa rutina en todos los elementos que testeéis. Después volvéis a poner las pilas en el cargador y las cargáis a tope, a un amperio, por ejemplo. Y, una vez estén cargadas, saldrán calientes del cargador, pues, o bien calientes o bien las dejaréis, pues, tres, cuatro, cinco minutos, las ponéis en nuestro descargador y empezamos la descarga. Este es el proceso que hemos hecho y que a nosotros nos ha funcionado muy bien para sacar buen rendimiento de las baterías. Antes habíamos hecho alguna prueba, pues, cogiendo las baterías tal cual estaban, poniéndolas en el cargador y testeándolas. Y los resultados, aunque eran proporcionales entre elementos, no eran tan altos. La batería coge mucho mejor rendimiento si primero la descargas. Pero será interesante que vosotros también descubráis cuál es la mejor manera de cargar vuestras baterías. Y lo sabréis viendo, pues, el resultado de nuestro macheador y ver, pues, qué rendimientos da cada elemento. Vamos al siguiente paso. Hemos hecho el primer paso, que es el etiquetaje. Segundo paso, que es el proceso que vamos a utilizar, proceso casi, casi científico, para cargar las baterías y pasarlas por el testeador. Vamos ya al tercer paso, que es una vez las tengamos listas para ponerlas en el testeador. Supongo que a estas alturas ya os habéis dado cuenta de que este dispositivo no está pensado como herramienta de club. ¿Por qué? Pues porque si vais a dejar este dispositivo en un club, y ahora lo veréis en el siguiente paso, cuando tengamos que crear una cuenta y subir datos, etcétera, etcétera, aparte de que es un proceso un poco lento, porque hay que coger las pilas, descargarlas, después cargarlas, si las cargáis un amperio, vuestra media hora os la va a tomar y casi, ya os diría que unos 48, 47 minutos de carga, más el tiempo que va a tardar después en la descarga, pues todo ello hará que sea un proceso lento. Con lo cual hay que hacerlo tranquilamente en casa y controlando una serie de variables. Cuanto más científicos seáis, mejores resultados vais a obtener. Vamos al siguiente paso y comentamos cómo hay que hacerlo, cómo os lo recomendamos hacer.